Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Como habrán visto en el título del video, hoy les voy a estar contando cuáles son las razones por las cuales considero que Quiroga es mi cuentista favorito, pero quisiera hacerles primero dos precisiones previas. La primera es que voy a dejar de lado las razones emocionales, porque crecí con Quiroga, Quiroga es un referente acá en Uruguay y en el Río de la Plata, pero además de niña leí muchísimo sus cuentos de la selva y es casi imposible no conocer los relatos de Quiroga por estos lados, pero creo que ya adquirió renombre a nivel internacional. Pero además a mi madre le encantaba Quiroga, me leía sus cuentos. Bueno, el libro de los cuentos de amor, de locura y de muerte, no sé cuántas veces los leí. Y la segunda precisión tiene que ver con que voy a dejar de lado las novelas de Quiroga, que tiene dos por lo menos, que estoy segura dos, estoy en duda ahora si no tiene tres, porque yo no las leí, yo solo leí sus compilaciones de relatos y no completas, leí algunos libros completos y otros relatos sueltos. Y bueno, por supuesto no voy a hablar de novelas que no leí. Dicho esto y sin más preámbulos, vamos ahora con los motivos. De todo lo que me gusta de Quiroga traté de agruparlo en distintos puntos para hacer más didáctico el video. Y el primero de ellos es que Quiroga reúne elementos y estilos muy diferentes de una forma original y única. Es cierto que mucho de lo que se ve en Quiroga ya existía previamente, pero por supuesto que fue un hijo de su tiempo y se vio influenciado por el movimiento modernista. Pero además inicialmente aprendió y adoptó de alguna manera la forma de escribir de sus referentes, como por ejemplo Edgar Rampeau, que su influencia es notoria en la obra de Quiroga. Basta leer algunos de sus cuentos para verlo. Otro referente de Quiroga fue Guy de Maupassant, a quien debe la influencia naturalista de la primera etapa. Y bueno, se influenció además con la literatura decadente francesa, se inspiró en Kipling. Kipling tiene la maestría de sumergir al lector en el entorno exótico de la selva. Y Quiroga se inspiró muchísimo en esto. Y además fue un ferviente admirador de Leopoldo Lugones, a quien conoció y a quien acompañó por la selva misionera en una excursión oficial, siendo el fotógrafo. Y bueno, como les decía, si bien Quiroga incorpora todos estos elementos disímiles, muchos provenientes de distintos maestros que tuvo como referentes, finalmente él evoluciona y encuentra su lugar como escritor y encuentra su estilo. Tanto que escribe el decálogo del perfecto cuentista, en el que aconseja a jóvenes escritores cuáles son las claves para construir un relato exitoso. Fue un escritor metódico, autoexigente, que consagró el cuento como un género de valor en Hispanoamérica. Y se puede decir que Quiroga atravesó, por diversas etapas, su primer libro, Los arrecifes de coral, publicado en 1901. Fue una especie de mezcla de libros de poesías y de relatos, que era muy común en la época, y que tenía una influencia modernista y decadentista, pero que tenía algunas rarezas, algunas inconsistencias que no lo dejaron bien parado y que hicieron que el libro no sea bien acogido en su momento. Fue una obra de juventud, evidentemente su escritura aún estaba en germen, estaba en plena etapa de exploración, y bueno, no recibió muy buenas críticas por este libro. Lo calificaron de ingenuo, de extravagante, de incoherente, incongruente, todos calificativos que demostraban que de alguna manera Quiroga se estaba abriendo paso, que estaba rompiendo con el estatus quo literario de entonces, con un estilo que era muy novedoso, por eso también generó tantas reacciones desde la crítica. Y una crítica que me dio mucha gracia por lo fuerte de sus palabras fue la de Julio Herrera y Reisid, que era un rival intelectual de Quiroga, y en una carta a un escritor amigo le dice Posteriormente Quiroga madura y va a dejar de ser un simple imitador de los maestros a quienes admira, y es en 1917 con la publicación de sus cuentos de amor, de locura y de muerte, que se consolida como un talentoso de la narrativa breve. Y los temas que están en el título de este libro son los que van a ver que son recurrentes en toda su obra. A partir de acá comenzaría la etapa de mayor creación, de Quiroga, de mayor productividad, digamos, en la que se publican los cuentos que tuvieron mayor difusión, que son más conocidos, como por ejemplo los cuentos de la selva, el salvaje, anaconda. Y la obra cumbre que consolida la carrera literaria de Quiroga, los críticos la sitúan en Los desterrados, que se publicó en 1926, que dicen que es como su obra más completa, más homogénea, y donde su estilo está más asentado. Como vamos a ver más adelante, Quiroga vivió en la selva misionera, y este hecho imprimió ciertos rasgos a su literatura, y bueno, dentro de estos rasgos están las descripciones del entorno rural, del ambiente natural, que lo hacen característico. Quienes leyeron la obra de Quiroga, de principio a fin, dicen que el Quiroga del inicio era mucho más descriptivo, solemne, con frases muy extensas, todo lo contrario a este Quiroga, a partir de su punto, digamos, cúlmine, con cuentos de amor, de locura y de muerte, y luego con la consolidación con Los desterrados, que ahí ya se puede ver un Quiroga más natural, con un lenguaje más despojado, más sincero, frío. Y justo por lo que les comentaba anteriormente, vamos al segundo motivo por el cual Quiroga es mi cuentista favorito, y es por sus vivencias, por las experiencias que él traspasa a su escritura. Quiroga es algo así como el propio personaje, si bien no hay una identificación completa entre él y los personajes de sus relatos, de alguna forma las vivencias de los relatos estuvieron presentes en su vida. Quiroga traspasa sus experiencias vitales a sus cuentos, y por eso es tan importante conocer su vida. Una vida que fue terrorífica y apasionante en igual medida. Por un lado su vida fue sumamente trágica, comenzando por la muerte de su padre, cuando él era un bebé apenas, porque tuvo un accidente con una escopeta, no recuerdo si fue con la correa, pero bueno, se disparó accidentalmente y murió. Posteriormente la madre se casó y su padrastro luego se suicida. Con la herencia que recibió por la muerte de su padrastro decide irse a París, pero en París la pasa muy mal, pasa necesidades, y vuelve con un aspecto que demuestra que sufrió penurias económicas. Las impresiones que tuvo Quiroga de este viaje están en un diario que se publicó póstumamente, pero que escribió en el 1900. Al poco tiempo de su regreso de París, cuando tiene alrededor de 20 años, fallecen sus dos hermanos, Prudencio y Pastora, víctimas de una gripe tifoidea en el Chaco, y luego ese mismo año mata accidentalmente a su amigo limpiando un arma. Su amigo Fernando Fernando deseaba batirse en duelo con un periodista que lo había disgustado en lo personal y en lo literario. Era muy común en esa época que las afrentas se solucionaran de ese modo. Y bueno, Quiroga estaba limpiando y poniendo en funcionamiento el arma que se iba a usar en ese duelo justamente. Y ahí se disparó accidentalmente matando a su amigo. Evidentemente un hecho que lo desequilibró muchísimo y decidió luego de solucionar los problemas legales que le causó este hecho, autoexiliarse a Buenos Aires en la casa de una hermana y alternaba la vida en la selva. Otro hecho trágico de la vida de Quiroga es que su primera esposa, Ana María Cires, la madre de sus dos hijos, se suicida y evidentemente esta sucesión de hechos tuvo que haber hecho mella en la salud de Quiroga y esto se trasluce en su escritura. Y el lado apasionante de la vida de Quiroga es que tenía un espíritu inquieto, activo, que lo hacía vivir experiencias que quizás otras personas no llegaran a vivir nunca en su vida. Desde siempre practicó deporte, le gustaba el ciclismo y luego en la selva disfrutaba mucho de los riesgos de la naturaleza, del contacto con animales salvajes. Todo esto le daba mucha letra para sus cuentos, pero ya desde muy joven estaba volcado también a la vida literaria. fundó la revista de Salto, también creó el consistorio del Gaisa Ver con Amigos, que era un entorno intelectual que duró dos años solamente, de 1900 a 1902. Los encuentros tenían lugar en una habitación que Quiroga alquilaba en una pensión de la ciudad vieja en Montevideo. El tercer motivo que se vincula un poco con el anterior, con sus vivencias, es que me encantan los cuentos misioneros o de monte de Quiroga. Y me encanta por el enfoque que tiene Quiroga. Para él la naturaleza es pendenciera y en sus cuentos se ve claramente cómo concibe él este tipo de entorno y los riesgos que acarrea. Y bueno, fíjense que Misiones, cuando él vivió allí, era un territorio todavía casi virgen, lo que hacía que los riesgos y los contactos con animales salvajes fueran mayores. La adoración de la naturaleza, que es propia de los Zen, como entorno de relajación, como paraíso, no es evidentemente la mirada que tiene Quiroga que expone a sus personajes constantemente al ultraje de esa convivencia con el entorno natural. Un ejemplo clarísimo es A la Deriva, el relato A la Deriva, en donde al protagonista lo pica una víbora. Bueno, lean este cuento porque es espeluznante, se te pone la piel de gallina, los pelos de punta, todo. Es realmente terrorífico. El cúmulo de sensaciones de agonía y de desesperación que te transmite Quiroga es impresionante. Yo A la Deriva lo leí varias veces y siempre me deja con el corazón en la boca, así que se los recomiendo muchísimo. Como les mencionaba, Quiroga tenía un espíritu muy aventurero, que era un material increíble para sus cuentos, pero no solo ve a la naturaleza como un entorno hostil, sino que también la ve como seductora, como poderosa. Sería el otro lado, la otra cara de la moneda. En el relato Cacería del hombre por las hormigas, hay un reto entre el individuo y la naturaleza. El hombre debe integrarse respetuosamente a la naturaleza. También aborda temas como el extranjero en un entorno ajeno, el choque cultural, el respeto por la cultura nativa, el desencuentro que hay entre el nativo y el exterior, y el ambiente paradisíaco convertido en infierno, también se puede ver en relatos como las moscas, el hombre muerto, a la deriva, el desierto, la insolación. Les recomiendo también los mensú, yaguay, alambre de púa, relatos magníficos. El cuarto motivo por el cual Quiroga es mi cuentista favorito, es por la atmósfera que acompaña el estado emocional de los personajes. Esto se ve claramente en la insolación, pero más claro se ve aún en el almohadón de plumas, donde la casa, la casa que es lúgubre, es un fiel reflejo del estado emocional de Alicia, la protagonista. Los personajes están oprimidos, se encuentran desdibujados, pareciera haber una especie de hipersensibilidad al entorno, como que los personajes están muy susceptibles, y todo eso tiene su correspondencia estética. Y esto es algo que me encanta de Quiroga, porque no solo es inestable el personaje, sino también la atmósfera, y quienes hayan leído cuentos de Quiroga pueden coincidir conmigo que son inolvidables. El motivo número cinco es la ambigüedad que hay en Quiroga entre los relatos realistas y los relatos fantásticos. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Que mayormente los relatos de Quiroga son realistas, pero cuando aparece algún rasgo fantástico es ambiguo. Por ejemplo, en el almohadón de plumas, la enfermedad que aqueja a Alicia, la protagonista, la anemia, le induce a alucinaciones, le induce a ciertas cosas que pueden ser consideradas sobrenaturales, pero todo el tiempo los lectores dudamos acerca de su cordura. Todo el tiempo está ese juego entre realidad versus lo sobrenatural y lo fantástico. Y bueno, el final, que no les voy a contar por si no lo leyeron, intenta dar una explicación a esto. A mí me parece sumamente interesante la forma de construcción de los relatos en general de Quiroga, pero de este en particular. Es excelente, si no lo leyeron, no sé qué están esperando para ir a leerlo. Este cuento en particular tiene vinculación con el tópico del vampirismo, enraizado con el horror clásico, pero más allá del cuento en sí, que da para un vídeo de aparte, la ambigüedad que está presente mayormente en los cuentos de Quiroga, esa duda que te deja entre el realismo, que está bien pronunciado, que es violento y cruel generalmente, y ciertos atisbos de fantasía, a mí me encanta. Es un juego que logra magistralmente. Otro elemento fantástico que también hay en Quiroga son animales que hablan, como por ejemplo en el alambre de púa, pero siguen siendo relatos cuyo eje está en el fracaso, en el abandono, la desolación, la muerte, con ambientes que están cargados y que acompañan esas sensaciones y que llegan hasta la alucinación y la locura. El motivo número seis es que los relatos de Quiroga son fatalistas, y bueno, esto me encanta, y me encanta también que cuando se habla de este escritor, lo primero que viene a la mente es el destino trágico de sus personajes. Son destinos inevitables, que los personajes no pueden hacer nada al respecto, pero que aceptan con confianza o con resignación. Y todo el tiempo se respira en los relatos de Quiroga un aire derrotista. Esto a mí es un aspecto que me encanta, me fascinan este tipo de relatos, pero lo que más me gusta de este escritor y lo que a la vez más me perturba es la forma en que tiene de transformar situaciones corrientes en eventos peligrosos. Él logra convertir sus propios miedos o los miedos de la gente en general en historias que son terroríficas y espeluznantes. Realmente Quiroga es tétrico por donde se lo mire. Quien no haya leído ningún cuento de este escritor, de verdad les sugiero que lo hagan. Es una experiencia que les aseguro no van a olvidar. Y paradójicamente esto de transformar los miedos en peligros reales es justamente lo que le sucedió en la vida real a Quiroga al matar accidentalmente a su amigo. El motivo número 7, su escritura escueta y precisa. Esta característica la adquirió en su última etapa cuando ya se consagró como escritor. Les comparto el consejo que da respecto a este tema en su decálogo del perfecto cuentista. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo. El motivo número 9, y ya queda poco, es la presencia y la recurrencia de la muerte en los relatos de Quiroga. Cualquiera que lea estos cuentos va a ver que son temas constantes. El sufrimiento, la agonía y hasta la muerte de los personajes. Generalmente en situaciones de abandono, de soledad. La soledad es otro tema que evidentemente le obsesionaba y le preocupaba a Quiroga. De hecho, él mismo murió en soledad. Se suicidó tomándose a Nuro luego de enterarse que estaba enfermo. Y así terminó la vida de este magnífico escritor. Una vida que parece de novela o de película. Un escritor que provenía de una familia acomodada y que sin embargo vivió totalmente desarraigado de una manera como un uraño. Vivió lejos de todo. Prefirió sobre todo la selva. Tenía esa dicotomía en él de la ciudad y de la selva. También de ser parte uruguayo y parte argentino. Porque si bien nació en Uruguay vivió gran parte de su vida en Argentina. Un escritor paradigmático que yo aprecio muchísimo y que espero muy pronto leer toda su obra. Díganme si les interesa que haga un video aparte de sus cuentos porque leí muchos y no me daba el tiempo. Ya está anocheciendo. En cualquier momento ya me dejan de ver. Tengo poca luz. Así que díganme si quieren y hago otro video hablando de los cuentos en específico. Y cuando lea las novelas también. Les puedo hablar de sus novelas. Y llegó el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video. Déjenme en los comentarios si les gusta Quiroga, qué cuentos han leído de él y bueno, lo que me quieran contar. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!